Wow, que padrísimo Miren que sorpresa Aquí estamos en el Parque México Por las escaleras Por la otra, Rey Por esa Claro Buena idea, no? Me escoges ahí? Aquí te veo Que padre Déjame, voy por la carriola, va? Si ¿Cuánto era? Si Con quien quieras Por ahí Si se puede pasar, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres? Si te puedes ir gateando Como antes le hacías cuando eras levecito Que te gateabas como perrito Aquí Aquí Esto es como perrito, acuérdate Es como le haces cuando de perrito Ajá, te acuerdas? Es como perrito ¿No te acuerdas? Ajá ¿Pero ahora qué? Pues ahora ya Ahí están las resbaladillas Y te avientas ahí Y así O te puedes ir como perrito Igual allá A la otra Ajá Como tú quieras No quieres ir allá como perrito? No Ah, bueno, entonces aviéntate la resbaladilla de No ¿Qué ola? Te voy a tirar Ah, pues regresate como perrito A ver, enséñale a los kits ¿Cómo se hace? A ver, para poder pasar un túnel Pero no me vi Está bien Ah Ah Creo que alguien va a pasar Allá yo tengo ¿De qué lado vas a salir, Rey? Este A ver, vente Este Salte Hola Hola Guau, que padrísimo Lo que más te gustó ¿Qué pasa? Te voy a tirar La cornesta Guau No 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 Gracias.